Tu me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Tú me podrás negar la luz De tu mirada también podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Gracias por ver el video